¡Soy de Colorado Springs! ¡Soy de Colorado Springs! ¡Jones Hunters! ¿Cómo están? Pues yo con buenas noticias porque la sección de lucha libre vuelve y vuelve con todo Tengo un super invitado que es el Halcón Ortiz Muchas gracias por la invitación amigo y me da mucho gusto que nos podamos volver a comunicar con el público de la lucha libre Sé que varios instantáneamente lo recordaron Pero también a todos ellos que pues fueron fanáticos de la lucha en los 70s y 80s Les traje un flashback enorme La verdad la oportunidad de compartir esto con la gente que sigue el canal, que disfruta de esto Más que nada somos viciosos de los juguetes Pero creo que no hay mexicano que no le guste la lucha libre Y la verdad si hay un luchador importante de la época 70s y 80s pues es el Halcón Te agradezco mucho estos momentos Quiero hacerte la entrevista divertida, simpática y ligera ¿Le damos con todo o qué? ¡Claro que sí! Como ya varios de ustedes saben y Dani te he contado, yo soy chef de carrera No dejo de preguntarme cuál es tu platillo favorito Mira los dos platillos que me encantan y no los cambiaría por nada Es la rachera y el cabrito ¡Ay! Y el cabrito ¡Ay! Y el cabrito Es uno de mis platillos favoritos ¿Carnívoro entonces? Sí, 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 carnívoro ¿La rachera qué? Con su guacamolito Guacamole, papas fritas Y el cabrito en todos los sentidos es Te da mucha proteína y te da mucho mejor ¿Como para antes o después de una lucha lo recomiendan? Pues yo creo que para reponer fuerzas despuesito Yo me acuerdo un día en un restaurante nos llevaron el cabrito completo Todo el mundo quiso todas las partes menos la cabeza Y entró un amigo y yo que éramos los dos chefs Nos dimos un festín con la cabeza En los sesitos Todo eso Sí, a mí me gusta dejarla ciega, tonta y muda Me como los sesos, los ojos y la lengua Sé que has viajado por varias partes del mundo Incluyendo Japón Pero ¿Qué país te vuelve loco por conocer ahorita? A mí me gustaría mucho conocer Grecia Pero el que más me gustaría conocer es Egipto Yo veo un programa de cultura egipcia Y me fascina Desde la tumba de Tutankamén hasta Ramsés Todo lo que huele a Egipto Se me hace muy misterioso Enigmático y bonito Oye, y Grecia porque fuiste campeón olímpico ¿Es parte de un sueño que cumplí? Pues Grecia se me imagina que es muy bonito Pero sí porque es donde supuestamente estaba el Partenón Donde estaban los dioses olímpicos Yo fui luchador olímpico Yo representé a México En varias competencias internacionales Oye, abusando de tu confianza ¿Podríamos mostrar tus dos medallas? Vean esto, son como si fueran lingotillos de oro Cuando me los mostró no lo podía creer Hasta las manos me tiemblan Vean eso Fui campeón nacional de lucha olímpica Y en los dos estilos Grecorromano y libre Bien Oye, pues qué campeonazo Para que vean de dónde viene El amor por Grecia Yo sé que lo vas a cumplir Quiero ver fotos Yo espero que algún día se me pueda cumplir Porque me encanta viajar Con más de 25 años en tu trayectoria en la lucha libre ¿Cuál es esa lucha que recuerdas como si fuera ayer? Estuve muchas muy emocionantes y muy difíciles No hay lucha fácil Más cuando tienes un poquito de cartel Todo mundo te quiere ganar Yo también cuando empecé quería ganarle a René Guajardo A Carlos Lagarde Las estrellas de ese entonces Pero hubo unas memorables Por ejemplo, las luchas de campeonato del mundo contra Harley Race Las luchas de campeonato mundial de peso En el completo con Alfonso Dantes El doctor Wagner Fueron unas luchas memorables en las que salía uno casi hasta con carintura Pero ahí estamos puestos ¿Si vives a veces esos momentos de tu vida otra vez? ¿Si como no? Te voy a platicar Contra Raúl Reyes, Máscara Cabellera Fue en la Arena México Yo recuerdo Cuando él se rindió La gente gritó tan fuerte Y el estreno fue tan fuerte Que yo sentía que el ring de la Arena México vibraba Me transmitieron una vibra hermosa Y a la vez yo creo que les transmitía algo bonito Hasta el ring de la Arena México vibro hermano Temblaba Temblaba El premio del gladiador Si, 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 son unos recuerdos inolvidables Alcón, me has mencionado varios ídolos de la lucha libre Pero, quiero que me cuentes durante toda tu carrera ¿Cuál fue el mejor amigo que hiciste gracias al Pancracio? Yo empecé como Dani Ortiz Y una vez me tocó ir a Celaya Iba muy enfermo Pero yo tenía que cumplir Fue Ciclón Veloz Junior Me dijo, muchacho que te pasa Nada, me siento un poquito mal Me dio un medicamento Subí a luchar Y de regreso me dice Te vas conmigo Yo te digo a México Desde ese entonces Nos hicimos grandes amigos Estamos platicando obviamente De las amistades De la mejor parte Pero siempre Había un némesis ¿Quién era? ¿Quién fue tu némesis? Yo tuve varios Tienes jugadas Alfonso Dantes Era un luchadorazo A Harley Race Dentro de los extranjeros Y tuviste una carrera bastante larga Importante también en Estados Unidos ¿No? Yo gané el American Heavy Hoy Champions Lo gané El Spoiler Estaba en Jardín Tuve la fortuna de ser campeón Del estado de Texas Fui campeón intercontinental Con Chavo Guerrero En Los Ángeles Fui campeón del mundo En Los Ángeles Campeón del mundo En Chicago ¿Y vivías allá? ¿O ibas y venías? Vivía allá Seis meses Y seis meses En México ¿Qué era el contraste más fuerte Entre una arena americana Y una arena mexicana? La verdad Yo no sentí ningún contraste Porque me sentía Como en casa Fui muy apoyado Por el público Y muy apoyado Por los promotores Siempre yo veo Que los luchadores De los que sufren A veces son todas Esas palabrejas Que grita el público ¿No? ¿Se vivía lo mismo En Estados Unidos? Si El público De la lucha Libre es igual En todo el mundo Son muy expresivos Algunos muy ofensivos Pero Pues es parte de Es parte de la magia De la lucha libre La máscara es mágica Te pones una máscara Y te transportas Al personaje Que estás representando Y eso es verdad Lo estoy viviendo Ahorita con él Llevamos horas Platicando Estábamos aquí echando La chorcha Se pone la máscara Y no es una voz fingida Es un personaje Que yo con el que Ha vivido tantos años Y me impresiona Siento que es otra persona A la que estuve platicando Hace rato Alcón Me atrevo yo a decir Que el diseño De tu máscara Es uno de los más bonitos Que ha existido Antes de iniciar Con la plática ¿Tienes alguna otra máscara Legendaria favorita? Todos yo creo que nacimos Escuchando y viendo Escuchando y viendo Las luchas del santo Y Blueberry Esas son las primeras Pero de las que más Aunque fue más sencilla Y todo Mi ídolo fue Black Shadow Black Shadow Esa máscara Y verlo luchar Tú lo veías Que estaba de pie Le golpeaban La espalda Caía la lona Y se rasorteaba De poste a poste Eso era fabuloso Del señor Alejandro Cruz El hombre de goma El hombre de goma Ya que estamos hablando De la mítica máscara Del halcón Cuéntame después Por qué usaste Esta que le llamaste Super halcón Al personaje Si mira Por razones de promoción Alguien me dijo Que por qué no Me ponía otra máscara Yo ya había cumplido Con el requisito Que para ponerse otra máscara Había que cumplir 5 años cuando menos Sin la máscara Acepté Nada más que Yo les propuse Que yo ponía el nombre Y me dicen ¿En qué nombre? Super halcón Oye si eres el halcón No eres el super halcón ¿Y tú crees que la gente No va a saber que soy Dani Ortiz? ¿Y cuál te gusta más? ¿Qué diseño te gusta más? La que más quise Siempre fue esta La primera Sí Chulada Es una belleza de máscara La verdad ¿Y recuerdas Algunos mascareros Que te hayan hecho Tus máscaras? Sí Cómo no Martínez Y luego un joven de Puebla Ahora el que me las hace Es un compañero Que lucha como el Pantera La primera máscara Que me hicieron Fue la Me la hizo Martínez ¿Y el diseño Te lo dio la revista El Halcón? Sí, un dibujante de la revista Me hizo favor De hacer dos Bosquejos Para dos máscaras Y yo escogí esta Tienes muy buen gusto Dani Gracias ¿Estas máscaras que tú tienes Por ejemplo aquí ¿Son las que usas para luchar? Estas son profesionales Y son para luchar En este momento Yo las uso Los Expo Fakes De máscaras Oye y mucha gente Las pide usadas O luchadas Ya no estás luchando Tú no? No, ya no Pero los coleccionistas Te piden Máscaras antiguas O máscaras luchadas O sea por ejemplo Después de una presentación Que diste una conferencia Te piden esa Que traes puesta ¿No? Sí ¿Dónde se pueden poner En contacto contigo? Para la gente que nos está viendo Les voy a dar mi correo Queridos amigos Salcón.ortiz Arroba Hotmail.com Todos los contesto Téngalos por seguro Tiene una cantidad Impresionante de memorabilia Unas playerucas Muy muy chidas Vean nomás Porque se lo curra eh La neta se saca Muy muy buen merchandising Tiene playeras Tazas Bustos Estos bustitos Me volvieron loco Porque la neta Vean el detalle Si no es indiscreción ¿Cuánto vendes algo así? Estas las doy en $150 ¿$150 pesos? ¿Va con foto Y firmita o qué? Lo que gusten Si tienen la foto Y la firma adelante O sea que yo me puedo hacer de una mascarita el día de hoy Por ejemplo Si yo quisiera la que traes puesta ¿Se puede? Yo sé Que a ti te gustan las máscaras antiguas Eres coleccionista Entonces A ti Lo que te gustaría ser una máscara Como esta ¿Crees que haya manera de hacerme de esta mascarita? Aguantarías tres caídas No te creas Claro que sí ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? Seis semanas Seis semanas Oye y eso me hace abordar una pregunta Algo fuerte Para mí muy muy interesante Sé que en el 77 perdiste la máscara Contra mil máscaras Hay quienes sabemos que fue acá Y también fue en Japón ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo fue? Yo la perdí el 29 de julio de 1977 Aquí en México Y me contratan a Japón con la máscara Entonces la rivalidad había quedado latente Yo aquí No le falté al reglamento Entonces ese era otro país Ya eso ya lo pagué Ya esa parte Apuestábamos la máscara Nada más que Pues desgraciadamente o afortunadamente La perdí con un gran luchador Y no me arrepiento Tengo que reconocer Que el señor es un gran luchador Una luminaria de la lucha libre Es una lucha estética Preciosa Y violenta ¿Eh? También tuve una lucha Por el campeonato del mundo Con él ahí en Japón Ya terminó la lucha Quiero salir del ring Y cuando quiero dar Me bajo Me empieza a aplaudir tanto la gente Que por educación Y por respeto Y porque además me gustó Me regresé al centro del ring A agradecer una ovación Que me dieron los japoneses Como pocas veces me la habían dado ¿Algún sentimiento personal de esa lucha? Me sentía seguro de ganar Yo creí que podía ganar Inclusive Los momios estaban a mi favor Es un triunfo Porque cuando me quité la máscara La misma gente El público de todo el mundo Me siguió apoyando con sus aplausos En la taquilla ¿Seguiste luchando sin máscara En Japón un ratito? Sí, sí Completé seis semanas Yo en mi colección Tengo una máscara Que me sentí muy, muy contento De haberla encontrado en un tianguis Esas cosas que vas caminando Y que no sabes ni por qué están ahí Y a veces yo creo que están ahí Para que uno las rescate ¿Te interesa que te la muestre? Claro que sí, claro que sí Producción Ya no podía más Tenía muchas, muchas ganas De mostrártela Para mí es algo Que tiene incógnita Es algo que antes que nada Me gustaría que tú la vieras Me des tu opinión ¿Estás listo? Listo Vámonos 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 Ricky Martin La verdad Yo cuando vi esto No lo podía creer Obviamente quiero escuchar De ti Qué significa esto Cuando acabes de verla por este lado Date el tiempo La volteas Y me dices ¿Qué pasó ahí? No, es fabuloso amigo Trae un autógrafo del cobarde Donde él dice A mi amigo Fernando Saravia Le doy este obsequio En su onomástico En su cumpleaños El cual le quité al halcón En la arena México El 25 de diciembre Así es No Esta firma es de mi gran amigo Miguel Ángel Delgado El cobarde El cobarde Es auténtica queridos amigos Y me sorprende Tengo escalofríos Tengo la piel chinita Qué bueno Pero y cómo te la quitó O sea, por qué dice que te la quitó En una lucha Se la regalaste Y se la arrancabas No, no, no Luchando Éramos rivales No enemigos Y a mí mucha gente Mucho compañero Mucho rival En todas las luchas Me querían desenmascarar Hice una manía a mis rivales Tratarme de quitar la máscara Y esta fue una de ellas Es cierto Pero el cobarde ¿Te la jaló en la lucha? Sí, me la quitó Me la quitó Pero creo que yo le rompí La máscara ese día también Y tampoco Era yo una perita dulce Pero sí amigos Esta La rescató mi amigo El cobarde Y además Quiero decirles Que está en muy buenas manos Wow No lo podía creer Cuando la vi No les cuento más Vayan y vean Este videazo Donde la encontré Esta tela no la usaste Muchas veces No, o sea Lo que pasa es que Hay veces que me encontraba Me conseguían bien la tela A veces la terlenca Era un poco menos amarilla A veces esto era más clarito Pero pues Había que hacerles con lo que había Tenía miedo Tenía miedo Porque pasa mucho, ¿no? Lo platicábamos hace rato Llegan con ellos Y te dicen No, traigo esta máscara Mira, como no traigo lentes Esta era la que no reconocía Pero sí es el cobarde Nos deseamos compadres ¿Ah, sí? Batallamos mucho Viajábamos mucho tiempo juntos Le sufrimos mucho Y sí Fue un gran amigo Mi amigo el cobarde Para que vean Que en las cacerías Siguen saliendo Los garbanzos Yo le vi esa cajita Y tenía mucha curiosidad Le quería yo preguntar Que qué traía No quise ser un impertinente Pero algo así me imaginaba ¿Ah, sí? Sí Oye, ¿y te acuerdas Qué mascarero te hizo esta? El de Puebla Voy a ver si lo puedo convencer De ponérsela tantito Para mí sería No me va a quedar Porque se achica Pero con mucho gusto Le hacemos la noche Sí ¿Nos vas a mostrar el rostro aquí? No, ¿verdad? Por favor Para mí sería un honor No, 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 no Hola queridos amigos Amigo Dani Ortiz Sin máscara Venga señorones Y para mí esto era O podía ser Algo que no era O podía ser La chida Y fue la chida Y la sigue examinando Eso me gusta, ¿eh? Me gusta No, ya no entra No, es que se achican Se encogió Y no encoge esto Encoge en esto Ahí está el cobarde Sí Uy, y que quede Me estabas contando Sobre una carta Que él te dejó Sí, una carta Donde Me decía Que la Es que él ya tenía cáncer Ya sabía que iba a morir Y cuando llegó Me dice Compadre Cuídate La lucha libre es traicionera Y todo eso Pero Una carta muy bonita De amistad Que yo la guardo con mucho cariño Entonces sí eran compadres Sí, de amigazos Amigos ¿Esta qué onda? Es la máscara del Spoiler 2 Se la quité allá En Texas Oye, estabas pero fornido Aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Si no me veía chiquito Al lado de Pura bestiotas Este es el spoiler Ahí está Y le estás jalando La máscara Y este fue un regalo De una reportera Me decías Sí, una reportera Tejana me rehizo Al favor de regalarme Alice Marie Nelson ¿Cuándo recuerdas Haber usado este tono dorado? Ese lo usé Algunas veces Para entrar Con cierre Y algunas veces Para luchar Cuando no me conseguían La tela La tela Pero no era más como de gala Más elegante, ¿no? Sí, lo usábamos Como para entrar también ¿Entrar al coliseo apenas? Sí Ah, ok, ok Me siento elogiado ¿Por qué? Porque cuando apagamos La cámara También pues sigue la plática Y se ha vuelto Muy, muy emotiva Esta charla Como veo que Lo admiras también Como yo lo admiro Esta te la acerco con mucho gusto Qué bárbaro Porque aparte son los dos O sea, tengo la máscara Que le regaló O le quitó él Al compadre Sí Y luego él se la regaló Alguien en su cumpleaños Eso está muy chistoso La trayectoria de la máscara Y aquí están en esta foto En su máximo esplendor Los dos Y el cobarde de hecho Ahí haciendo de la suya Es queriéndole jalar la máscara Sí, la anécdota ¿Dónde la encontraste? Eso está muy bueno Me voy a echar aquí La megapoderosa Venga Ya para terminar Tú vas a decir Cómo molestas Pero es que su casa Es un museo Vas al baño Vas por acá, vas por allá Tiene recuerdos Y diplomas Y medallas Por todas partes Pero entre los tesoros Desenterramos una mascarita Que tú tienes ahí Que también me gustaría Yo soy muy muy fanático del mil ¿Qué onda con esta? Cuéntame la historia Mira Esta máscara Me la dio mil máscaras En una lucha Después de Perder mi máscara A los ocho días luché Con los gemelos Diablo y él Y esta máscara Es de ese día Al santo le rompí su máscara Y al faraón lo sangré Salimos en hombros ese día Y esta máscara La usó él ese día ¿Y te la obsequió? En el vestidor Ah en el vestidor ¿Te la dio? Para mí es de los Pocas camaradas Que yo lo veo Me da mucho gusto saludarlo Y parece que a él También le da gusto Que nos salven Mascarita especial eh Ya estoy vuelto loco Quiero ver si hay manera De que esto llegara A mi colección Ay Diosito sano Ay Diosito sano No deje de ver el próximo capítulo La verdad es una máscara Bien bien bonita Y aparte pues esa rivalidad Que tuviste con el mil ¿No? La máscara de don personalidad Tengo personalidad La verdad te quiero agradecer Todo este tiempo Esta entrevista para mí Es oro puro Hay mucha gente que sé Que la va a disfrutar Mucha gente que le has De verdad Sus mejores tiempos Viéndote en el cuadrilátero Entonces yo sé Que vas a recibir Muchísimos mensajes Mucha buena vibra En los comentarios De este video también Y te quiero agradecer eso Todo el tiempo Que pasamos hoy juntos Todas las anécdotas Me trataste en realidad Como un amigo Y nos acabamos de conocer Gracias a ti Y gracias a tu esposa Para mí es un honor Hablos conocido Y tener unos amigos Queridos amigos No se les olvide Ver todas las noticias Sobre este canal Y nos estaremos viendo Próximamente Les dejo nuevamente El contacto Ese correo Para que le manden saludos Adquieran alguna De sus máscaras Profesionales O simplemente Platiquen con él Le cuenten alguna anécdota También me gustaría Que aquí en los comentarios Dejen si recuerdan Alguna anécdota Haberlo visto En alguna de sus luchas Y qué significó Para ustedes Daniel Ortiz El halcón No olviden suscribirse Al canal Ya vamos por los 500 mil Nos falta nada Espero hayan disfrutado Nuevamente De la sección De lucha libre Y espero traerles Más episodios Con luminarias De este calibre Nos despedimos Están viendo Mad Hunter Channel Una pregunta picosona Qué es lo que ve primero usted En una mujer Silencio total Hay gente con tanta personalidad Que lo primero que ves Es sus ojos Estarán muy guapas Estarán muy bonitas Pero los ojos Siempre es Lo primero que Me transporta Saber cómo sería Claro El espejo del alma El espejo Así conocí a mi esposa No sé, no sé No me quiero ir No me quiero ir Señor halcón No, esta es su casa Esta es su casa Queridos amigos También es su casa